Olvidemos el pasado. Mi Livia, mi amor, ya no puedo más. Lo único que deseo es estar contigo, mi niña. Un hijo. Estoy esperando un hijo de Bernardo. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo se lo digo a mis hermanos y a Juan? Ay, virgencita, ayúdame. Por favor, ayúdame, mamita. Ayúdame. Ahora solo necesitamos su permiso para ser felices. Ustedes tienen la última palabra. Bernardo, no sé cómo vayas a tomar la noticia porque yo no quiero forzar nada. Estoy esperando un hijo tuyo. ¿Me va a dar un hijo? ¿Un hijo mío? Livia, mi niña. Don Bernardo, lo estamos esperando. Ten más cuidado. Por nada más es que el caballo me tire. Discúlpeme, suegro, pero vine a buscarlo porque su esposa está muy nerviosa por su ausencia. Lo han estado buscando por todas partes y nomás nadie lo encuentra. ¿Y cómo fue que tú sí me encontraste? Porque yo sé de dónde viene. ¿De dónde? De ver a su amante. Mejor ocúpese del problema que se le viene encima porque yo no me voy a quedar callado. Voy a contarles a doña Gabriela y a sus hijas todo ese asuntito de su amante. No te molestes, Fernando. Precisamente en este momento iba a hablar con Gabriela y le voy a contar toda la verdad. ¿Cómo la ves? Y en cuanto lo haga, ajustaré cuentas contigo. ¿Te vas de mi casa? ¡Inmediatamente! Don Bernardo, don Bernardo, usted no va a ir a ninguna parte. ¿Qué? Suéltalo. ¡Suéltalo! 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 ¡No, mamá! ¡¿Cómo que no?! ¡Suéltalo, mi hermano! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No va a ir a ningún lado! ¡Suéltalo! ¡No va a ir a ningún lado! ¡No va a ir a ningún lado! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? No puedo creer que estés muerto, mi amor. Bernardo, no. ¿Por qué no? Tú no me puedes dejar sola. ¿Cómo me haces? Perturbanos al dolor. ¿Quién eres tú? Soy la prometida de Bernardo. ¿Qué pasa? Fuera de aquí. Respeta mi casa y sal de inmediato. Nadie me va a dejar de Bernardo. Él y yo estábamos comprometidos. Nos íbamos a casar. Maldita farsante. Sal de aquí inmediatamente. ¿Sabes en dónde estás? ¿Sabes frente a quién estás? No, señora. Estás en la casa de la familia Elizondo. Yo soy la esposa de Bernardo. Bernardo estaba casado conmigo. Yo soy su viuda. Yo soy Gabriela Acevedo, viuda de Elizondo. No, no es cierto. No puede ser verdad porque Bernardo no era casado. Él y yo nos amábamos mucho. Nos íbamos a casar. No, no, no. No te creo. Y más vale que te largues aquí ahora mismo. No tienes ningún derecho. Yo tengo todo el derecho del mundo. Todo. ¿Por qué estoy embarazada? No. Estoy esperando un hijo de Bernardo. No, no te voy a dejar un malito farsante. No, no te voy a dejar un malito farsante fuera de aquí. Cálmese, doña Gabriel. Le va a hacer daño. Esa muchacha mentira. Y si no es así, aparte del escándalo. El escándalo. Ese bastado tendría derecho a recibir la mitad de nuestra fortuna. Eso no sucederá. Con permiso. No, no, no. 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 ¿Qué pasa? Qué hermosa eres cuando estás dormida. Mira nada más. Si ya estás convertida en toda una mujer. Tan bonita. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nos abandonaste? ¿Qué fue lo que pasó? Dios mío, yo te daría mi vida por saber qué fue lo que en realidad pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Pero qué estoy diciendo? Si estoy aquí contigo y te estoy abrazando y te estoy arrullando. Como cuando eras una niña y te daba dormido. Te daba mucho miedo a dormir a solas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo entraba a tu cuarto y te arrullaba para que te tranquilizaras. Y te contaba cuentos. Y te cantaba canciones. ¿Cómo quisiera que nadie nunca pudiera apartarme de ti? Y te acostaba en la cama. Y te dejaba una luz prendida. ¿Por qué te daba miedo la oscuridad? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Livia? ¿Te acuerdas? Yo le juré a mi madre que siempre iba a estar a tu lado para protegerte. Y le fallé. Le fallé. Y te fallé a ti. Y le fallé a Dios. Perdóname, Señor. Perdóname. Tú tan frágil. Tan inocente. Y yo no te supe cuidar. Yo no te supe cuidar. Juan, abre la puerta. No supe, no supe cuidarme. ¡Cállense! Que no ven que Livia está dormida y no quiero que la despierte. Juan, abre la puerta. ¡Váyanse! Juan. Juan. Soy Hortensia. Yo entiendo tu dolor, pero debemos darle Cristiana sepultura a Livia. Tienes que dejarla ir para que descanse en paz. ¡Jamás! No voy a permitir que se le acerquen a Livia. Escúchame, Ligien. Yo le juré a mi madre que te iba a cuidar. ¡Increíble! ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡No! Váyanse. ¡Váyanse! No quiero que la toque. No quiero que se le acerque. No quiero que se le acerque. ¡No! No la toques. No la toques, por favor, Juan. Juan, mi hijo, sé que estás en la presión por el gobierno. No se acerque, no se acerque. ¿Tu hermano debe descansar? ¡Potencia! No, no, no. No, 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 no. Ella necesita de mi hijo. Ella no está con nosotros, Juan. No está con nosotros. No está con nuestros padres. No te lo voy a perjudicar. Juan, Juan. No me toques lo que acercas. Te juro que soy capaz de matar a quien sea así. Si se le hace. Hermano. Quédate de nosotros. Ya no podemos más. Suelta a Liria. Suelta a Liria. Liria está dormida. No va a ser. No va a ser. No se la puede llevar. No, no, no. A ella le da miedo a la oscuridad. A ella le da miedo a la oscuridad. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo era chiquita? Sí. A ella le daba mucho miedo a la oscuridad. No te preocupes. Juan, no quiero que se la lleve. No, Juan. ¡Liria! ¡No! ¡Liria está muerta! ¡Liria está muerta! ¡Liria está muerta! ¡Liria! ¡Por nuestra hija! ¡Liria! Está dormida. Está dormida, está dormida. ¡No te vayas! Tú también, parabrán. ¿Dónde se hace falta que te amamos? Juan, nos haces falta. No te vayas, también. Liria está dormida. Está dormida, está dormida Le da miedo en la oscuridad, no se la pueden llevar Ya se fue el cielo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No pasa ¿Y qué vamos a hacer? El único que sabe de reñinería eres tú No se preocupen Yo les voy a ir explicando lo que tienen que hacer Tranquilo, lo que se me hace muy raro Es que esa señora asegura que don Bernardo Estaba enamorado de ella Mira, Juan, si es así, pues La reñanza no tiene sentido, hombre ¿Cómo vamos a vengar a un muerto? ¿Un muerto que amaba a nuestra hermana? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué? ¿Ya se me están aguardando? ¿O ya se les olvidó? Su hermana se desapareció Y luego la encontraron muerta No solo tenemos que vengar su muerte Porque así lo juramos Sino porque tenemos que declarar ese crimen Sí, pero ¿cómo, Juan? Si no sabemos nada Todo esto es un misterio Nos vamos a ir a trabajar esa hacienda Vamos a construir la cabaña ¿Que no? Ahí con el tiempo Vamos a empezar a tratar a Lucillezón Y al poco Nos vamos a dar cuenta De quién tuvo que ver con la muerte de Lidia Y entonces sí, Fernando Nos vamos a vengar ¡Suscríbete a nuestro canal! ¿Qué se ha creído usted? ¿Cómo se le ocurre andar desnudo por la hacienda? Ah, Dios. ¿Nunca ha visto un hombre sin camisa o qué? Es usted, don Insolente. Bueno, ¿y usted quién es para que me regañe tanto? La señora, la señora es doña Gabriela. Es la dueña de la hacienda, la viuda de don Bernardo. ¿Qué quieres, Sofía? Sofía, ¿qué quieres? ¿Eh? Te quería consultar algunas cosas sobre la fiesta de la caridad. Eso lo veremos después. Vete a la casa. Que te vayas a la casa. Sí. Así que usted es la viuda de Elizondo. ¿Es usted el único albañil? No. Somos mis tres hermanos y yo. ¿Solo tres? Pues sí, para construir una cabaña como esta no se necesita emplear más gente. Bueno, a mí me parece bien, señora. Sobre todo porque a usted no le gusta tener gente extraña en la casa. Espero que sean responsables y cumplan con su trabajo. No se preocupe, señora. Mis hermanos y yo venimos a esta casa a cumplir nuestro deber. Y no nos vamos a ir hasta que así sea. Esto no me cuadra nada. Las medidas que tomamos son muy pequeñas. Mira nomás. Mira la diferencia. Cuidado, cuidado. Cuidado. Para nada. Cuidado. Hermosas, cautivas en esa jaula de oro. Ella es Jimena, indómica como una potranca, pero simpática, divertida. Y ella es Sarita, con cuerpo de tentación y cara de yo no fui. Atrapada en las obligaciones y ropajes de monja que su madre le impone. Abuelo, ya, por favor. Bueno, lo que sea. Ellas son Jimena y Sarita. Y los muchachos son Oscar y Franco y... ¡Y Juan! ¡Juan, ¿qué haces ahí? Acércate. Juan es el héroe que salvó mi vida, como ahora lo son también Oscar y Franco. ¿Cómo están los dirigentes? Bien. Ellos acaban de evitar que me fuera yo de hocico. ¿Lo viste? Ya lo vi. El abuelo nos trajo a conocerlos. Habla tanto de ustedes que nos dio mucha curiosidad. Mis nietas son mi más grande tesoro. Y también lo eran de Bernardo. Bernardo las adoraba. Vale más un buen amor que mil costales... ¡Gracias! ¡Gracias!